¿Por lo sucedido con la niñita? Sí, claro, de hecho, porque yo también soy madre de familia, es un caso demasiado doloroso, ¿no?, que la pérdida de un hijo, y como le digo acá a la hostia amiga, este, nosotros somos de Tupac Amaro. Hace ya más de un año que se solicitó la construcción de un puente peatonal en el cruce de más abajo, que es la entrada a Tupac Amaro. ¿Qué es Tupac Amaro con Primavera? Porque ahí es continuo el accidente, con las motos que están ahí, y, como le digo, los sonimos grandes, tienen su desvío más abajo de la entrada a Tupac Amaro, pero ellos no, por ahorrarse el camino, no, se meten ahí, los niños van ahí, y el único vaso costadito está ahí. Entonces, este, por eso se solicitó la construcción del puente peatonal, pero hasta el día de hoy nada, que como le vuelvo a decir, ya tiene más de un año y se solicitó. Y no sé, hay tanques que nos pasean, que si Norvial no da el permiso, que si también, este, el Ministerio de Transportes tampoco, no sé cuál es el juan, pero de repente, como no son familiares de ellos, poco les interesa, pues. ¿Conocían la familia, la niñita? Sí, son conocidos, este, primero ellos vivían acá en Tupac Amaro, de ahí se pasaron acá a otoño, y son conocidos, pues. ¿Qué hacían a esta hora? Ellos, ¿hacia dónde se dirigían, saben? Por lo que yo he escuchado a las señoras, la mamá trabaja aquí en esta parte que trabaja, en la fresa, y de repente, y ellos viven al frente, pues. ¿Han cruzado? Han querido cruzar, y así. Y como les voy a decir, acá en la mayoría de las autopistas lo usan, pues, los carros grandes, no siquiera de ahí, y ellos, pues, no miren la velocidad, ellos se pasan, mamá. No les interesa que hay poblados cercanos, que si la gente transita, no, no les interesa. ¿Los niños siempre cruzan así en la Panamérica? Cruzan, como lo vuelvo a decirte, Tupac Amaro, al colegio Primavera, ahí hay primaria y secundaria. Ellos tienen que todos los días cruzan las dos pistas. Las dos, la nueva y la nueva. Sí, las dos cruzan, y es un peligro constante ahí, y ahora siquiera ahí, algunos niños tienen la suerte, ¿no?, de que sus mamás los puedan acompañar, pero la mayoría de la población es personas que trabajan en el campo, marido y mujer trabajan en el campo, entonces la necesidad misma obliga a que sus niños vayan a veces solos al colegio, expuestos al peligro, pero no hay respuesta, como les digo, de las autoridades competentes que deberían estar ahí, no hay respuesta, pues, de repente, como se dice, ¿no?, creo que ya nos tendremos que unir entre todos los pueblos jóvenes. Señora, usted también es de la misma idea de la... Sí, sí, somos de Tupac Amaro, somos de la media... Ya el documento, la presentación que se ha hecho, la juventud de Tupac Amaro ya está presentado, sino que le falta dar luz verde para que pueda salir. Ese proyecto tiene más de un año, sino que hasta ahorita no se hace nada. Dicen que ya, 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 pero al final nada. Va a pasar algo peor, quizás irrecié, van a tomar cartas en el asunto. Este tipo de accidentes no es la primera vez que eso se ha hecho. Bueno, mayormente aquí en los cruces, tanto que es el cruce de la unión de Tupac Amaro con Primavera, que es solo otoño, y que es Tiroler con la entrada a Végeta. Ahí también ha habido varios ya accidentes. ¿En Tiroles, por ejemplo, hubo un accidente con la moto? Sí, ha habido ya con una moto, ha habido también dos muertitos también de la misma zona de Tiroles. A veces ellos se trabajan, a veces caminando, también ha sido en la madrugada con un viejito. O sea, mayormente son en los cruces que cruzan y los carros pasan, pues. En eso ha sido el accidente. Entonces, o en esas zonas que son, digamos, ingresos, debe haber algo, ¿no? Un rompe, así como hay en la campiña, los semáforos, debe haber, aunque sea un semáforo, algo, ¿no? O señalizaciones. O señalizaciones, porque las motos cruzan, pues, porque son pueblos que están, ¿no? Y salen a la Panamericana, entonces tiene que haber una señalización, algún apoyo, ¿no? Por parte también lo que es el Ministerio de Transporte. Bien, muchas gracias. 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 Gracias.